10 orquídeas con formas extrañas Como todos sabemos, las orquídeas son unas flores de las más bonitas que se puede observar, aunque también son muy delicadas a la hora de cuidar, ya que necesitan cuidados con precisa atención. Te vamos a mostrar una gran variedad de orquídeas más raras vistas hasta el momento. Número 10. Papiopedilum enicianum Esta hermosa orquídea parece un par de zapatillas de baile. Se trata de una especie de flor de la familia de las orquídeas. Esta curiosa flor se encuentra en Filipinas, a una altitud de hasta 500 metros. Tiene un tamaño pequeño y prefiere el clima cálido. Las plantas se encuentran creciendo en musgo y hojarasca a alturas de 640 a 1.000 metros. El área nunca está seca y está sujeta a fuertes lluvias en el otoño e invierno, lluvias ligeras en la primavera y un verano húmedo y seco. La planta debe cultivarse en áreas con luz moderada brillante y temperaturas intermedias y cálidas. Para introducir la floración se reduce el riego a finales de invierno. Mantenga la humedad alta. Los tallos de las flores caerán si la luz es insuficiente. Número 9. Calceolaria uniflora Esta peculiar planta apodada patomutante, debido a su forma, es originaria del extremo sur de Panamá, la Patagonia, Argentina y zonas vecinas en Chile, como en la región de Magallanes y Aysén. También se le conoce por el nombre de taquito de reina. Esta planta prospera en ambientes extremos como las altas montañas y arenales esteparios. Alcanza un tamaño de 10 a 20 centímetros de altura. Las hojas están dispuestas en rosetas y son ovadas de 3 a 5 centímetros de largo. Las flores son un compuesto de amarillo blanco y rojo pardusco con una abertura cuadrada, labio inferior alargado. Número 8. Anguloa uniflora Esta especie de orquídea originaria de Latinoamérica a muchos les recuerda a un bebé en su cuna. Por eso es apodada como orquídea bebé o cuna de Venus. Se la puede ver en las ervas húmedas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Es una planta herbácea robusta que prefiere el clima frío a caliente. Generalmente de color verde oscuro satinado con una superficie acanalada longitudinalmente. Florece después de la caída de las hojas caducas del verano hasta principios de otoño. Con grandes brácteas ahobadas acuminadas. Los nuevos crecimientos que aparecen en los fines de invierno tiene una solitaria flor de 10 centímetros de longitud, carnosa, fragante y de larga duración. Número 7. Taka chantrieri Esta curiosa planta es originaria de los bosques tropicales del sudeste asiático, sobre todo de Tailandia, Malasia y sur de China. Su principal atractivo son sus extrañas flores acompañadas por grandes brácteas de color púrpura oscuro que se extienden como alas de murciélago. A su vez tiene bigotes que cuelgan por debajo de las flores, lo que hace su aspecto aún más interesante. Su belleza es tal que alguna que otra vez se ve a la venta en los viveros. El cultivo y el mantenimiento de esta preciosa especie no es fácil. Puede alcanzar una altura de entre 50 y 70 centímetros. Y desarrolla hojas simples y erectas con forma oblonga a elíptica. Con un tamaño de 15 a 50 centímetros de largo. Número 6. Orchis itálica Es una orquídea de hábito terrestre que se distribuye por Europa Mediterránea, Oriente Medio y Norte de África. Se desarrolla en prados y terrenos a la luz solar directa o media sombra. Esta exótica orquídea tiene flores de aspecto antropomorfo, es decir, semejantes a la figura de un hombre. Debido a la forma y distribución de sus lóbulos, prefiere lugares soleados en prados, herbazales, claros de matorrales, bordes de pinares, cunetas y bordes de caminos, tanto sobre suelos calizos como silicios. Su estrategia reproductora es ofrecer el néctar real que almacena en el espolón a sus polinizadores, las abejas, abejorros y escarabajos. Número 5. Polirrisa lindeni Esta orquídea de aspecto fantasmal se encuentra en bosques húmedos y zonas pantanosas en la Florida, al sureste de Estados Unidos, en las Bahamas y Cuba. Este tipo de planta no prospera en ambientes alejados de su hábitat y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Se le conoce como orquídea fantasma debido a sus raíces, las cuales son capaces de adherirse a un árbol, ya que es una planta epífita y utiliza los árboles como soporte para su crecimiento. Cuando las raíces se encuentran lo suficientemente largas, permitirán que las flores cuelguen sobre ella, dando la apariencia de que se encuentra en el aire y es por esta razón que se les llama orquídeas fantasma. Número 4. Palainopsis Amabilis Estas maravillosas orquídeas en forma de mariposas son originarias del sur-este asiático, desde Malasia pasando por Papúa, Nueva Guinea hasta las Filipinas y norte de Australia. Se puede encontrar plantas que crecen en lo alto de los árboles o en las ramas de los árboles. A veces tan cerca del océano que se rocían con agua salina. Esta flor nacional de Indonesia es de tamaño mediano, de crecimiento caliente a cálido, robusta, epífita con un tallo corto. En hábitats naturales con una estación seca más larga. Las hojas a veces se caen, pero en el cultivo las plantas son más saludables. Como su cultivo no es muy exigente, es bastante común verlas en las casas de familia, alegrando los ambientes con su forma y color. Número 3. Orchis purpúrea Este tipo de orquídea que se distribuye principalmente por Europa Mediterránea y el noroeste de África, es apodada orquídea dama. Tal como hay una orquídea en forma de hombre, no podía faltar una en forma de mujer. Los colores de sus flores pueden variar desde el blanco hasta diferentes tonalidades de rosa y púrpura. Esta orquídea crece en los prados claros y orlas de matorrales y bosques. En suelos generalmente calizos, desde el nivel del mar de los 1.700 metros de altitud. Son plantas robustas, muy llamativas, con grandes hojas basales, inflorescencias densas y nutridas. Casco de color púrpura, algo más claro en su cara interna. Número 2. Drácula simia Esta asombrosa flor crece exclusivamente en las regiones montañosas de Ecuador, Colombia y Perú, entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Solo unos pocos y dedicados coleccionistas han logrado, bajo condiciones muy meticulosas, hacerlas crecer en ámbitos ajenos a estos. La flor, sin embargo, no depende de una cierta época del año. Puede crecer y florecer en cualquier momento, pero tiene otra gran particularidad, además de su similitud a las facciones faciales de un simio. Es que huele a naranja. Su penetrante olor cítrico es muy característico. Número 1. Peristeria elata La orquídea, espíritu santo, es una especie protegida. La razón es porque la orquídea está amenazada. Se debe principalmente a la recolección excesiva en su hábitat nativo de Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La misma flor tiene pétalos brillantes de color marfil que une formando la forma de la paloma en el centro de la orquídea. La planta crece a partir de pseudovulgos que pueden crecer hasta el tamaño de pelotas de béisbol. Es conocida como una orquídea terrestre. Crece rápido y se eleva hacia el cielo cuando el sol y la humedad son adecuados. Crece cerca de los bosques y arroyos. Es muy llamativa por el aspecto de llevar dentro de ella una paloma blanca en su interior.